¡Hola! Hoy les traigo tres recetas de postres en vaso. Vamos a preparar un suflé de queso y mango, unos vasos de frutos con crema chantilly y una gelatina de café con ron poppe. ¡Empecemos! Suflé de queso y mango. Para nuestro primer postre vamos a necesitar tres yemas de huevo, dos cucharadas de fécula de maíz, medio litro de leche, cien gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, azúcar glas para adornar, cien gramos de queso oaxaca y doscientos gramos de mango en trozos. Primero ponemos a hervir la leche con el azúcar y la vainilla. Mientras tanto, en un recipiente aparte, mezclamos las yemas con la fécula de maíz hasta que se integren bien. Cuando la leche esté caliente, añadimos un chorrito a la mezcla de yemas para temperarlas. Luego vertemos las yemas temperadas en la leche y cocinamos a fuego lento hasta que espese, formando una crema pastelera. Retiramos del fuego y comenzamos a armar nuestro suflet. En flaneras, colocamos una cucharada de crema, un pedazo de mango, un pedazo de queso. Cubrimos con más crema y llevamos al horno. Puede ser en horno tostador o del que se tenga. Una vez listos, los dejamos enfriar y al servir, espolvoreamos con azúcar glas. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro delicioso suflet de queso y mango. Vasos de frutos con crema chantilly. Para este postre vamos a necesitar, para la mermelada, 100 gramos de fresas y sarsamoras, 100 gramos de azúcar, unas gotas de limón y 100 mililitros de agua. Para la crema chantilly, 250 gramos de crema para batir, un molde con hielo picado para batir la crema, una cucharada de azúcar, una cucharada de azúcar glas, una cucharada de vainilla y 100 gramos de galleta molida. Comenzamos preparando la crema chantilly. Ponemos la crema para batir en un bol y la colocamos dentro de otro con hielo picado. Batimos con una batidora o con un globo hasta que la crema esté bien firme. En vasitos o copas, ponemos una cucharada de mermelada roja, luego una capa de crema chantilly, una capa de granola o galleta molida, otra capa de crema y finalmente fruta fresca, que puede ser piña, fresas, uvas, lo que se tenga en casa. Y así de fácil tenemos nuestros vasos de frutos con crema chantilly, y gelatina de café con rompope. Para nuestro último postre necesitaremos, para la gelatina de café, tres cucharadas de café, azúcar al gusto, 20 gramos de grenetina, y para la crema media lata de leche condensada, una taza de rompope y un queso crema mediano. Primero, hidratamos la grenetina mientras preparamos el café. Cuando el café esté bien caliente, agregamos la grenetina y mezclamos bien. Vertemos la mezcla en un molde y la llevamos al refrigerador hasta que cuaje. Una vez firme, cortamos la gelatina en cubitos y la colocamos en un molde. Para la crema de rompope, licuamos el rompope, la leche condensada y el queso crema hasta obtener una mezcla suave. Vertemos esta crema sobre los cubitos de gelatina de café y refrigeramos nuevamente. ¡Y listo! Ahora podemos disfrutar de esta deliciosa gelatina de café con rompope. Espero que les haya gustado estas recetas. No olviden suscribirse y darle like al video. Hasta la próxima en Chapis Repostería. ¡Adiós!